Muy buenas noches, bienvenidos a los observadores, hoy es viernes 11 de septiembre, vamos a analizar la coyuntura actual, muchísima atención en torre de tribunales, en torno al caso de Otto Pérez Molina, Valdetti está en el hospital militar, bueno, y nosotros ya afrontando prácticamente una segunda vuelta definida entre la UNE y el partido de FCN de Jimmy Morales. Hoy nos acompaña David Martínez Amador, profesor de la Universidad de Wales en Toronto y de la Universidad Rafael Landívar, quien escribió una columna, el Outsider, estaremos hablando de eso, y Gloria Álvarez y José Eduardo Valdizán. Buenas noches, David, precisamente comencemos por eso, explicarle a los guatemaltecos que este fenómeno de que alguien desconocido llegue a puntuar bastante alto en la primera vuelta, no es solo de Guatemala, ya ha sucedido en otros países de Latinoamérica. Si nos pudieras ahondar un poquito de lo que expusiste en tu columna. Bueno, la columna era únicamente un esfuerzo para explicar lo que sucede cuando hay un descontento brutal con la clase política tradicional, ¿no? Cuando las ofertas tradicionales llegan a un momento en que se agotan y entonces la ciudadanía busca un espacio fresco, por así decirlo, un espacio de oxígeno. Es una experiencia en América Latina donde la suposición del votante es que aquellos que no provienen del entorno tradicional, precisamente por ese detalle, tienen la capacidad para no estar vinculados a los vicios tradicionales de la clase política de siempre. Y en ese sentido, hemos visto experiencias relacionadas con futbolistas, cantantes, artistas, comediantes, etc. Lo más cercano a lo que estamos viendo, entendiendo que Jimmy Morales es un comediante, por ejemplo, es el caso de Beppe Grillo en Italia, ¿no? Un comediante que participa en política y se lleva 25% del resultado de las urnas, que es bastante para el sistema italiano. Entonces, en una sola palabra, es el descontento canalizado en un sentimiento antipolítico y el sentimiento se dirige hacia alguien que se entiende que viene de fuera y que tiene cualidades diferentes por venir de fuera. Experiencias en América Latina parecidas. Tienes a Fujimori, por ejemplo. Tienes a Álvaro Vargas Llosa, padre, en su momento. Queremos ir más atrás. Tienes el caso de Vicente Fox, en su candidatura en 1988 en México. Venía precisamente del sector privado sin participación en la política hacia la política. Entonces, yo creo que es un fenómeno natural. No es nada de qué sorprenderse. Era perfectamente comprensible que en el caso guatemalteco, después de ver que las ofertas de liderazgos civiles, liderazgos más cercanos al sector militar o exmilitares, empresarios, liderazgos de corte populista, por así decirlo. Había como un tipo de, uno primero, uno después. Tarde o temprano tenía que llegar alguien de fuera. Y es lo que estamos viendo. José Eduardo, ¿cuál es el riesgo de que se conforme esta estructura? Y algunos la califican como sin experiencia, que está atenta a lo que la población quiere, pero no tiene nada planeado. Bueno, riesgos hay muchos. Yo lo que pasa es que veo que los mismos riesgos los tenemos en uno u otro lado. Porque al final, esa estructura política que hoy la gente está rechazando y que, pues, describió perfectamente el profesor, pues también cuando llegaron, nos dieron visos de llegar, a pesar de que llegaban con un conjunto de gente que había estado pululando en los diferentes partidos políticos y que se había estado mudando de opción política de acuerdo a como la veían, ganadora o no, pues igualmente eran improvisados, igualmente los planes de gobierno eran libros sin sentido, puras mentiras. O sea, la verdad es que, ok, aquí va a haber un poquito de más improvisación que en otros casos, pero ahí es cuando yo veo el peligro, yo lo veo el mismo. Y no sé, no sé, hasta mayor en algunos casos en las ofertas que están siendo desechadas. Gloria, en el caso de Jimmy Morales como candidato, hay personas que, hay muchos guatemaltecos en redes que dicen, bueno, entonces, ¿qué quieren los chapines? Porque, eh, puntea alto Jimmy Morales, eh, Valdizón queda en un tercer lugar sorpresivamente, y aún así hay descontento, la gente, hay personas que no quieren a este candidato. Sí, definitivamente, cuando estábamos en el centro de cómputo, el domingo pasado, mientras iba Jimmy Morales subiendo, empezó también en redes sociales una cantidad de comentarios de guatemaltecos, de qué sirvió ir a la plaza a manifestarse, ahora estamos eligiendo a alguien que no tiene experiencia, de qué nos sirvió todo el esfuerzo. O sea, hubo una parte, digamos, yo dividiría en tres a la población. Hubo una parte que el surgimiento de Jimmy Morales lo vio como una traición a todo lo que costó sacar a Pérez Molina, sacar a Valdetti, ir a manifestar, y que entonces de la nada vinieran las elecciones y escogiéramos a alguien que no está preparado en lo absoluto. Otra parte decía, bueno, entonces, ¿qué quieren los guatemaltecos? Porque Jimmy, por venir de fuera, con lo que explicaba David, representa algo completamente nuevo, que ya lo mismo significa, o sea, el político tradicional significa alguien que no está dispuesto a vivir del fruto de su propio esfuerzo y que se mete a política para vivir del dinero del pueblo. Eso se volvió a ser un político tradicional, cuando realmente si nos vamos a la tradición de lo que era un político en la antigua Grecia o en Europa, cuando estaba formando sus países, un político primero tenía que tener su trabajo, su trayectoria, su fama de venir de otro lado por algo bueno y después se metía en política. Pero para nosotros, político tradicional es persona que no quiere trabajar por su propio esfuerzo y entonces se mete a robar. Entonces Jimmy representa persona que no necesita de la política para enriquecerse, que viene de fuera y que va a hacer algo bueno. Bueno, entonces, y la otra parte de la población que decía, a ver, es que no es porque los políticos tradicionales sean malos que automáticamente Jimmy Morales sea bueno. A Jimmy Morales lo vamos a tener que evaluar en cuanto a sus acciones, démosle el chance de llegar ahí. Y en esas tres, lo que hay es una gran confusión, creo yo, entre los guatemaltecos y una gran incertidumbre de lo que pueda venir. Si hablamos del proceso electoral, José Eduardo, ya el partido líder y por medio de su candidato Manuel Valdisón denunció un fraude. ¿Es esto ya una medida, como dicen, el dicho, una patada de ahogado? A ver, si los observadores hubiesen detectado algo, si realmente la mayoría de la población, y es que tomemos en cuenta que fueron, hoy estaba leyendo, 97 mil personas civiles, o sea, no pertenecientes al gobierno que controlaron el proceso electoral, hubiesen detectado algo que verdaderamente fuese a manchar las elecciones, yo creo que él tendría algún asidero para hacerlo. Creo que muchas de las declaraciones que él ha estado dando, incluso las filtraciones de las grabaciones, videos, etc., que son además muy simpáticos, lo que nos dice es, pues estoy buscando algo que decir para no quedar tan mal parado. Porque la verdad es que en este momento él tendrá que buscar algo que pueda decir, porque después de ese tsunami que se le vino encima, pues algo tiene que decir, y ni modo, no esperemos que no diga otra cosa más que fraude y algunas otras cosas más, pero yo creo que ahí va a quedar. Él puede impunar las elecciones, es una medida legal, está en su derecho, y pues las autoridades tendrán que fallar al respecto. Es curioso porque hoy el Ministerio Público ofrece conferencia de prensa en donde evidencian las denuncias de delitos electorales y entre los de fraude, pues todos son señalando al Partido Rojo, mientras el Partido Rojo también señala fraude. David, ¿qué podemos esperar de la segunda vuelta? Esta promesa que hace Sandra Torres de cerrar la brecha bastante amplia que tiene con el partido de Jimmy Morales, ¿es posible que veamos que los guatemaltecos volteen su vista a una estructura que va a ofrecer ella, que dice está mucho mejor planificada para la demanda de los guatemaltecos? Vamos a segmentar el voto. Si queremos entender cómo un partido, FCN, que no tiene bases, que no tiene estructura, y cómo saca los resultados que saca en el Quiché, en Huetenango, en San Marcos, que es impresionante la cantidad de votos que saca frente a los partidos tradicionales, que son maquinaria, movedora de votos, la interpretación que hacemos en el artículo que tú mencionas es que Jimmy Morales es el candidato oficialista con ropas de outsider. Es decir, su discurso es de outsider, pero su estructura movedora de votos como ganas en un país como Guatemala, y no solo Guatemala, sino en toda América Latina, moviendo votos es la estructura del patriota. Entonces hay una continuación de proyectos discursivamente muy cercano a una línea de comprensión en cuanto a la empresa privada, el rol de la patria grande, por ejemplo, el rol de los militares en política de seguridad, qué sé yo, todo un entorno conservador que es muy apelativo para los marcos urbanos. Ahora, el problema de la UNE es que, si quieres ganar, en el momento en que la ciudadanía haga la conexión, que líder y UNE son lo mismo, porque han participado en un proceso electoral anterior de manera conjunta, San Marcos no gana, si se hace esa conexión mental. Entonces, los pactos al momento de los liderazgos locales para darte los votos tendrían que ser muy precisos, pero los necesitas. ¿Por qué? Porque ya nos quedó claro que Jimmy tiene la conexión en el discurso urbano y hacia el interior. ¿Qué le queda a Sandra Torres? Fortalecer sus bases, suponiendo que tiene las líneas claras de lo que dejó el programa de cohesión social. En cierta forma, la estructura clientelar que en alguna forma conectas hacia los votos. Entonces, es posible que tengamos una segunda vuelta electoral que marque el típico clivaje de ciencia política urbano-rural hacia una situación de marcos urbanos buscando a alguien que no es corrupto, que es diferente, discurso de valores, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un contexto rural que se incline por alguien que ha estado más conectado. ¿Qué sería Sandra Torres? ¿Qué sería Sandra Torres? No veo todavía nada nuevo. Digamos, en una matriz bastante limitada, ese sería el escenario. Gloria, ¿compartiste ese escenario? Sí, hace toda la lógica del mundo y sobre todo que esa conexión mental va a venir forzada porque ya se sabe que va a ser parte de la campaña de segunda vuelta el recordar, señores, Manuel Valdizón viene de la UNE. Y la UNE se peleó básicamente porque o crecía Sandra Torres o crecía Manuel Valdizón. Y cuando él vio ahí sus posibilidades nulas, entonces se fue a formar líder. Pero digamos, viene del mismo tronco y esa va a ser digamos una conexión que va a venir forzada. Vamos a ver las redes, los medios llenos de eso. Ahora, eso también recae en un gran peso para Jimmy y sobre todo para el voto urbano porque algo que también ha estado mucho en el aire es, ojo, no culpemos y luego todo sale mal al votante del área rural que no lee, que no escribe porque quienes escogieron a Jimmy Morales son los que tienen acceso a redes sociales, son los que están conectados, los que tienen electricidad, agua potable, los que viven en el área urbana. Entonces hay un gran reto también para la población urbana en vigilar a este outsider y en exigirle las reformas que, y no solo a él, sino al nuevo Congreso para que todo se encamine en lo correcto. el guatemalteco que crea que por haber escogido a Jimmy mágicamente aquí se va a solucionar todo y nos podemos volver a ir a nuestra casa cuatro años y olvidarnos de las cosas, eso no va a ser así. Hay que tener paciencia, le decíamos a los guatemaltecos la vez pasada falta muchísimo para depurar en el Estado. José Eduardo, ¿cómo ve usted el escenario, digámoslo, en elecciones? ¿Qué podría pasar si queda Jimmy Morales? ¿Cuál sería entonces la tarea de una ciudadanía como la que está accionando en este año en Guatemala? Yo creo que partamos de una base, quede quien quede, la ciudadanía, si quiere cambiar cosas, tiene que presionar, quede el que quede. Evidentemente, una estructura o una sinestructura como la con la que tiene Jimmy Morales es como más vulnerable, ¿no? Vulnerable desde el mismo Congreso de la República donde apenas tiene unos cuantos votos y ahí se van a decir muchísimas cosas. Entonces, pues Jimmy Morales va a ser como más maleable, más vulnerable en todo sentido. Sandra Torres no, tiene una estructura más sólida. Es obvio que los votos del líder y quizá por eso eran las aprehensiones de Valdizón en esas grabaciones que sacaron de no se vayan a ir y toda la cosa y así como él compró a algunos cuantos diputados que se pasaron a líder, pues hoy esos diputados regresen a la UNE y eso es muy posible. Ella tiene la capacidad de formar bancada mayoritaria con mucha mayor facilidad que la que puede tener Jimmy Morales. Por lo tanto, Jimmy Morales es más vulnerable para la población en ese sentido más si la gente verdaderamente está en el asunto de presionar y continuar con esta vigilancia el escenario de Jimmy Morales va a ser más fácil que en el escenario de Sandra Torres. Partamos de una cosa, recordemos que cuando hubo manifestaciones en contra del gobierno de Álvaro Colón que básicamente era en contra de ella también pues ella armó sus contramanifestaciones. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que no hay que olvidar en todo este asunto. La otra cosa es que en esta segunda vuelta creo que se va a volver mucho más ideológico. Vamos a ver el discurso izquierda-derecha. Sandra Torres representa una izquierda bastante cargada y bastante ideológica y lo vamos a ver el discurso va a estar cargado también ideológico. Quizá no de parte de los candidatos porque a ellos no les conviene pero sí de parte de sus entornos y de parte de sus votantes o simpatizantes. Entonces vamos a ver muy cargados. De hecho ya se está dando mucho debate en redes sociales. Claro, claro, claro. Vamos a la pausa en los observadores un corte bastante breve y regresamos para seguir analizando cómo va a estar esta segunda vuelta electoral. Continuamos en los observadores con el profesor David Martínez Amador David Hablábamos del Congreso de la República el martes en un análisis Gloria también exponía que los guatemaltecos ya tienen más puesta la vista en el Congreso y que ya definen la pirámide de poder distinta que ya el presidente y el vicepresidente no es lo más importante. Sandra Torres podría de no quedar electa presidenta ella podría tener como lo decía José Eduardo una fuerza bastante grande en el Congreso de la República como bancada de oposición no digamos si queda electa tendría una bancada fuerte ya vimos una vez a Sandra Torres que se aferró a la candidatura desgastó muchísimo al partido y muchos dicen que le hubiera ido mejor si se hubiera quedado solo en el Congreso de la República ¿cómo queda entonces el escenario del Congreso? ¿es favorecedor para Sandra y le quita esto alguna fuerza a Jimmy Morales? A ver en política los hubiera no existe en la política real en este momento el debate de quién es el posible partido bisagra es líder suponiendo que tienes una bancada disciplinada que no se va a ir en desbandada tomando en cuenta que tienes al cacique del partido que ni siquiera está en el país de alguna manera ha dado la espalda a sus bases entonces no pasemos todavía a la segunda vuelta porque esa bancada de líder en este momento va a ser fundamental para otorgarle quizá la estructura de votos en el interior para lograr sobrepasar a un candidato que si te das cuenta en el legislativo no tiene fuerza pero su personalismo se conecta directamente hacia lo que es él entonces me parece que esa es una primera etapa de todas formas suponiendo el escenario que tú planteas donde Jimmy Morales es presidente tiene una agenda muy compleja porque tiene 11 diputados en el congreso y dos bancadas fuertes como generas gobernabilidad en ese escenario necesitas a alguien con talante estadista y lo puede tener un outsider para convencer de su agenda a fuerzas políticas que no necesariamente le son simpatizantes es un escenario muy complejo a mi me parece que estamos en una situación en donde el poder se fragmenta y tendremos un patrón estructural donde vemos ejecutivos debilitados sin la capacidad para lograr generar consensos gobernando por vía de carriles auxiliares ya sea por decreto presidencial por ejemplo o por todas las prioritivas que tiene el ejecutivo no sé si un outsider tenga la capacidad para generar tal situación en donde sus proyectos sean acuerpados por todos los partidos porque porque el partido es multicolor es un congreso fragmentado y eso solamente animales políticos con el olfato para saber negociar lo pueden resolver así que en el corto plazo el escenario no es nada bueno no es nada bueno nada bueno José Eduardo la gente menciona alianzas y a ver qué pasa con las alianzas en esta segunda vuelta pero lo hemos discutido en otras ocasiones es algo complicado ceder votos que las personas o los partidos presten su estructura cómo funciona esto para que el guatemalteco entienda qué se puede esperar de los partidos que quedaron en cuarto en quinto lugar bueno esos partidos seamos realistas no son tan significativos en este momento ni valiosos para hacer alianzas obviamente el partido valioso para hacer alianzas es líder en el sentido pragmático pero por el otro lado el que se una al líder y el que luzca a la par del líder y por eso Sandra Torres en la primera conferencia de prensa lo primero que dijo es no tengo nada que ver con líder no quiero estar con líder porque el que a ver con el que el líder se case abiertamente a ese le puede caer el tsunami otra vez encima entonces el que se manche de rojo claro así es entonces con eso ellos tienen que ser muy cuidadosos que les quedan entonces el patriota el patriota es casi como un apéndice en ese sentido de líder porque igual el que sea notorio quien se va con el patriota va a correr el mismo riesgo y lo único que quedan es partidos digamos que no son significativos yo creo que a pesar de que la recomendación obvia a los candidatos es no hable porque esa es la recomendación obvia que les han de dar sus gentes de comunicación yo creo que van a tener que hacer algo en ese sentido van a tener que hablar van a tener que salir a buscar los votos ellos porque la posibilidad de alianzas con alguien significativo realmente no me suena a que lo puedan hacer abiertamente por lo menos eso quizá puedan convencer digamos a un X diputado por acá a un X alcalde por allá e ir empezando a tratar de anexar fuerzas así pero si la gente ve una alianza como tal si es la cosa más impolítica para cualquiera de los dos entramos a la etapa ya de conclusiones Gloria tu conclusión para los guatemaltecos ya a las puertas falta un pequeño porcentaje pero nos atrevemos a dar por sentado de que la segunda vuelta va a ser un UNE FCN ¿cuál es tu conclusión? bueno yo creo que la gran conclusión es que los guatemaltecos vamos a tener el gobierno que queramos no tanto por la persona que quede sino por el accionar que nosotros tengamos a partir de enero y yo creo que una de las primeras grandes batallas que la ciudadanía tiene que dar es que ya se elimine definitivamente el elegir a un legislativo por listas yo creo que una de las primeras cosas en las que la ciudadanía puede meter presión es candidaturas uninominales por favor que nosotros podamos votar por diputados de diferentes listas porque creo que fue muy general muchas personas muchos jóvenes que me decían pero mira a mí me gusta Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala pero también hay gente en Viva también hay gente en Creo o sea me gustaría poder yo armar mi propia selección digamos entonces eso creo que es una primera gran batalla y que definitivamente no importa tanto quién llegue sino la presión que la ciudadanía haga para reformar el sistema que nos llevó a esos políticos tradicionales que ya nadie quiere ver David tu conclusión en el tema mi conclusión es que estamos en el contexto de lo que también en ese artículo que tú mencionabas llamamos una democracia tutelada una democracia tutelada fundamentalmente por un mandato de Naciones Unidas que está para derrumbar poderes paralelos pero se empodera en la agenda anticorrupción y mi ejemplo fundamental es qué hubiera pasado si el escándalo que obliga a encorralar al presidente Pérez Molina sucede después de septiembre hubiéramos tenido el mismo resultado a mí me parece que la comisión genera un efecto no deseado la ciudadanía se empodera y el contexto político que venga después tendrá que lidiar con ese agente tutelante tomando en cuenta que la ciudadanía también está reaccionando a las investigaciones que hace la comisión entonces son por lo menos dos años en los que veremos que los actores políticos son bastante cuidadosos ahora hacia adentro el problema es cómo construir gobernabilidad porque tienes sin tutela durante dos años sí pero cómo construyes gobernabilidad para que los actores entiendan que después del proceso electoral viene la necesidad de darle al sistema engranajes para que camine porque hay agendas ciudadanas que están pendientes particularmente las reformas fundamentales que no creo que se le hagan ahora pero cómo las sacas con un legislativo que está fragmentado entonces ahí es donde la vocación de estadistas eventualmente les va a caer en el 20 tanto a Sandra Torres como a Jimmy Morales vamos a ver si pueden porque el poder está en el legislativo gracias David y bueno ya también están pidiendo si siguen El Salvador en Honduras ayer lo veíamos José Eduardo su conclusión bueno yo creo que tenemos un panorama que en todo caso los ciudadanos deben entender que siguen siendo actores importantes que tienen que estar allí tienen que estar presentes que no no podemos olvidar la plaza que no podemos olvidar todo lo que se ha hecho a través de redes sociales y que eso es importante para yo creo yo creo que en ese sentido quien tenga vocación de estadista no va a buscar una alianza en el Congreso creo que quien tenga vocación de estadista va a buscar una alianza con la gente para presionar al Congreso porque el Congreso está lleno de los actores tradicionales de los que no quieren que nada se mueva ahí de los que quieren que el status quo pues siga de esa manera porque les conviene que la política siga siendo de la misma forma entonces la única forma es que quien llegue a la presidencia entienda que lo que le conviene es venir y aliarse con la calle y aliarse con la calle y para eso tiene que ser muy sabio verdaderamente un gobernante pues de altos niveles tiene que pensarlo muy bien porque en el legislativo cualquier cosa que entre de la manera que está y si ellos se sienten sin presión pues ahí no va a salir nada bueno de ahí no va a salir nada bueno la única forma es que involucre a la calle para que la calle presione al legislativo porque es la única es gobernar con la calle como lo hicieron el día del antejuicio que los fueron a dejar a la puerta del Congreso de la República por supuesto bueno esas son las conclusiones hoy en los observadores gracias por acompañarnos y por formar parte de esta mesa recuerde que nos puede acompañar por medio de su opinión con el hashtag Guatemala decide gracias al profesor Martínez Amagos por acompañarnos hoy a José Eduardo y a Gloria muy buenas noches muy feliz fin de semana y ya lo vio ojos al legislativo ahí está el poder buenas noches